El misterio de la selva El misterio de la selva Con alas de viento y libertad Vuela, vuela, vuela en horizontes De pajar y duendes, su silbar Dame un pico encendido Que quiero tenerte en mi ser Ríe mujer, música que cae al alma en luz Amor de Iguazú, sobre mi corazón Batiendo por la piel ¡Vuela, chile, chile! ¡Vuela, 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 chile!